Bueno, la poesía para mí sería esa amante perfecta que nunca tiene sueño y nunca le duele la cabeza, con lo cual siempre la encuentra y la poesía viene a buscarte a ti, que eso es lo bueno, te elige Siempre he tenido grabadas las palabras de Pepe Hierro cuando le preguntaron ¿Usted cuándo escribe poesía? Y dice, cuando ella quiere y yo creo que por ahí va la cosa, es algo tan etéreo, tan mágico que no se puede definir. Yo fui un poco tardío, yo empecé con 30 años largos no soy de esos adolescentes que de buena primera la poesía viene y le busca y ya se jura amor eterno, yo la descubrí a través de mi vida, digamos como usted lo diría yo, política entre comillas, porque descubrí la generación del 27 más por sus actividades políticas que tienen un gran componente político el principio, que luego después lo descubres como poeta y como liderato pero empecé por ahí y tarde, tarde ¿poeta tardío? Pues no lo sé, conozco gente muy joven que no son buenos poetas y poetas tardíos que son buenos, por lo tanto eso tampoco marca mucho mi referencia por supuesto ha sido a la generación del 27, que dice que todos todos nosotros somos hijos de la generación del 27 y no le falta razón ¿Quién no se ha emocionado? No sé, pues de todas formas, si retrocedamos un poco yo empecé a descubrir la poesía como tantísima gente con remitanas tabores y ahora fue esa gente de mi generación que además primera descubre una poesía tan suave, tan delicada y simultáneamente empecé a leer a Juan Ramón Jiménez y me sorprendía la semilitud de estilo después descubrí que había un hada detrás que era Zenobia Campurví, que era la que traducía y ese estilo, no sé si ella copiaba el estilo de Juan Ramón o incluso Juan Ramón supervisaba las traducciones de Zenobia pero que me parecían muy próximos los dos y ahí quedó, después descubro la generación del 27 por mis inquietudes digamos culturales e incluso políticas que por cierto, lo descubro en principio precisamente por eso por esa lucha antifraquista que tenían muchos de ellos, que eran poetas de la república y después lo descubro como poetas, por supuesto no me puedo quedar con ninguno de ellos porque todo Miguel Hernández Antonio que no está mucho en la generación del 27 me ha echado pero he ido tantas veces a Coyuri a llevarles flores y poemas y por supuesto Lorca, Lorca ha sido una cosa curiosa yo Lorca no empecé a quererlo porque yo tenía esa duración de Lorca en Andalucía le ha salido mucho, en Andalucía y en toda España muchos imitadores y muchos de ellos me van a perdonar malos y eso no ha dado una visión muy folclórica y muy andalucista de Lorca que no tiene absolutamente nada que ver con su obra porque toda su obra es un puro simbolismo el caballo, los gitanos, la luna, el agua son simbolismo y que ese simbolismo desde luego cuando en mis manos cae Poeta en Nueva York es que eso ya me abro un canal digamos a nivel digamos intelectual y emotivo ese libro que no llego a verlo nunca Lorca publicado y como no ha llegado a nosotros y madre mía que emoción leerlo y no entenderlo que es lo curioso como te puede emocionar algo que no entiendes esa es la magia de Lorca